Lo vemos mal por la sencilla razón de que sería crear una tasa para los habitantes de las fuentes para poder aparcar. Esto nos solucionaría lo que nosotros estamos pidiendo, que es más zonas de aparcamiento para los residentes aquí. Ahora te tendrías que arriesgar a estar pagando constantemente la tarifa que te pone la zona azul, zona naranja o la que sea, entonces están en contra. Son las opiniones de los vecinos de las fuentes, ciudad jardín o el entorno del parque Bruir sobre la posible implantación de plazas de zona azul. Además de darnos su punto de vista, nos han contado qué soluciones ven ellos a los distintos problemas de aparcamiento en estas zonas de la ciudad. Vamos ahora con otros asuntos. El ayuntamiento planteó hace unos días la posibilidad de implantar la zona azul en las fuentes, ciudad jardín o el entorno del parque Bruir. Por su parte los vecinos no han recibido bien esta medida e incluso aportan posibles soluciones a los problemas de estacionamiento de sus barrios. Encontrar un sitio libre en las fuentes como este es complicado. La verdad que es muy complicado. Las fuentes es un barrio que tiene pocos garajes y para encontrar sitio tienes que dar muchas vueltas. Y hay horas además en las que es todavía más difícil. Sobre todo al final de la tarde, 8 o 9 de la tarde, es casi imposible. ¿Cómo sería para vosotros la posible implantación de una zona azul en el barrio? Nosotros lo vemos mal por la sencilla razón de que sería crear una tasa para los habitantes de las fuentes para poder aparcar. Al haber pocos garajes la problemática es bastante complicada ya que tendrían que dejar los coches en el extra radio. ¿Cómo se afectaría esta medida a los comerciantes? Nosotros no lo vemos con buenos ojos porque a pesar de comerciantes en muchos de los casos somos vecinos y la verdad es que la problemática es muy grande de que no podemos aparcar en ningún sitio. Solo nos faltaba ya la zona azul. ¿Y cuál creéis que sería la solución? La solución sería más garajes, más parking, pero que en vez de tener una concepción de 40 años la tuvieran para toda la vida y que sean más baratos y más económicos para los vecinos y vecinas. ¿Cuál sería el problema de crear una zona azul en la ciudad jardín? Pues que esto nos solucionaría lo que nosotros estamos pidiendo que es más zonas de aparcamiento para los residentes aquí. Como podéis ver está todo ocupado, incluso hay coches que están encima de las aceras, otros coches que están allá invadiendo los badenes de los vecinos que sí que pueden entrar dentro de sus casas. Entonces lo único que haría es que esto nos supusiera un precio más caro para la hora de aparcar, estar cada hora teniendo que salir a renovar el boletito. Una buena solución sería poner una zona naranja o de residentes, porque eso nos haría la posibilidad de que todos los que vivimos aquí pudiéramos estar aparcando y con 2,70 euros o 2,50 euros tendríamos toda la semana la posibilidad de ir aparcando por nuestra zona de residentes. Porque ante todo esta zona es residencial. Sí, esta zona es residencial, no hay nada de comercio. ¿Y al lado de vuestra calle sí que hay zonas azules? Sí, a unos escasos 100 metros tenemos aquí la calle Martín Cortés, que está con zona azul, incluso se puede ver que hay sitios libres, entonces la gente que quiere aparcar, en lugar de aparcar aquí, por no pagar, se vienen a las zonas libres y nos invade nuestro sitio para aparcar. ¿En los alrededores del parque Bruyel también es muy difícil aparcar? Sí, es muy difícil. Bueno, aquí se puede ver que incluso la gente arriesgándose a que les pongan multas después de estar dando mucho rato vueltas, se arriesgan a poderlo aparcar en sitios que no debe de poderse aparcar. Inmaculada, ¿y en algunas comunidades de vecinos incluso quedan para prestarse con personas de confianza los garajes? Sí, sí, por ejemplo, en mi comunidad, quedamos con algún vecino, por ejemplo, para que los hijos puedan aparcar, pues nos quedamos porque es imposible, a lo mejor están hasta 20 minutos, 3 cuartos de hora, que vienen para comer, se tienen que marchar, y es que es imposible. Entonces, ¿qué supondría para vosotros la zona azul, una posible implantación de la zona azul aquí? Hombre, ya tuvimos una asamblea en la asociación con los vecinos para presentarles diferentes propuestas a ver ellos que opinaban por la dificultad que hay, y desde luego ellos estaban en contra. Además, es que hay muchos vecinos de la zona antigua, donde no tienen garaje, que tienen que dejar a lo mejor el coche toda la semana, ahora te tendrías que arriesgar a estar pagando constantemente la tarifa que te pone, la zona azul, zona naranja o la que sea, entonces están en contra. En este solar del barrio, ¿antes podían aparcar hasta 200 coches? Sí, era el que estaba habilitado aquí en el barrio para que la gente tuviera menos problema y llegaban a aparcar 200 coches. ¿Y ahora la solución pasaría por abrir este parking que se ha construido aquí? Sí, claro, con esa idea la gente esperaba que después de 18 meses que lo habilitaran no estaría el problema, ahora tenemos el problema de que no está abierto, nos dicen de poner la zona azul, no estamos de acuerdo y la gente tiene el verdadero problema del abarcamiento.